Ingeniero Domingo Pepo está hoy visitando la planta de producción de las motos Guilleri. Así es, acompañado por su dueño, por Germán, la verdad que todo un orgullo para la provincia, para el Chaco, lo que se hace y lo que se fabrica acá en nuestra provincia. Yo estoy gratamente sorprendido por el nivel de desarrollo, la tecnología, el emprendimiento que se lleva adelante acá, y no quería dejar de estar ante la invitación del deber lo que se está fabricando en la provincia del Chaco. Creo que son, sin ninguna duda, los emprendimientos que van a marcar y marcan el crecimiento y el progreso de la provincia del Chaco. Nosotros tenemos un gobernador muy comprometido con esto, y a partir de ahí, es necesario tener empresarios comprometidos, y creo que la familia Guilleri es, sin ninguna duda, una de esas que han marcado punta, y hoy son, no solo en la provincia del Chaco, sino a nivel nacional, una marca líder, una fábrica líder, y que además está en los detalles de cada uno de sus productos, por eso estoy muy contento de poder estar, agradecido a él el hecho de que me haya invitado a ver, y bueno, la idea es que esto sea invitado también por otros empresarios, en que se puede, y que el Chaco es un lugar donde verdaderamente se puede fabricar, donde se puede generar productos de consumo masivo, y de consumo nacional, y por qué no internacional. Bueno, en el marco previo al Día del Trabajador, también significa una generación de mano de obra importante en el ámbito local. Así es, aprovecho para saludar a los trabajadores en su día, y verdaderamente esto marca, creo yo, el desarrollo del trabajo en un eje de desarrollo como es la industria, que generalmente marca muy buenos salarios, y que es el desafío que se tiene en cuanto al crecimiento de la provincia en lo laboral. Yo creo que pensar en esto, desarrollar con gente de la provincia del Chaco, y poder tener los productos que se tienen acá, marca un compromiso muy fuerte con la provincia, y quiero rescatar, porque esto hay capital, hay riesgo, y esto significa también posibilidad laboral para mucho y para mucho más, porque me estaban explicando la posibilidad y el plan que tienen, que verdaderamente es muy interesante en cuanto al crecimiento hacia el futuro de que va a tener este sistema de fabricación. Bueno, señor Germán Guizzeri, ¿qué ha significado el apoyo desde el gobierno con esta política de incentivo a la industria local para empresarios locales como usted? Bueno, creo que la empresa nuestra es claro ejemplo de la política del gobierno, en lo que sea apoyo industrial, es sumamente importante contar con el apoyo político, y junto con el empresariado, juntando las fuerzas se pueden lograr este emprendimiento, nosotros de nuestro lugar humilde agradecemos la colaboración recibida, como la visita hoy del señor Pepo, y queremos mostrar que desde el Chaco con un acompañamiento se pueden hacer muchas cosas.